Papi y mami son inseparables y también se gozaron el Salsódromo de Cali a su manera y en combo. No entendían muy bien lo que estaba pasando, pero como iban bien atendidos, pues a disfrutar y desfilar. Hubo tiempo para todo, hasta para socializar con sus compañeros de feria, y es que por primera vez el Salsódromo le abrió espacio a los peluditos y su desfile tenía un especial propósito. Están para adopción, necesitan un hogar y queremos que todo Cali se dé cuenta de que hay un peludito callejero que los necesita. Primera vez, gracias a Dios, la alcaldía nos dio permiso, tenemos todos los cuidados veterinarios, sus paticas no se hieren porque salen los carritos. Se representa un logro grandísimo, la inclusión que hay hoy en día, gracias a la alcaldía por el espacio, porque queremos que muchas familias sepan que hay muchos perritos que necesitan ser adoptados. Papi, Mami, Marco, Loli y Magina se robaron el show en la apertura del Salsódromo y esperan a sí mismo encontrar un hogar que los acoja de corazón.